En los años 70 en Japón se tomó la decisión de despoblar una isla del océano pacífico que fue uno de los motores que impulsaron su desarrollo industrial. Sus edificios de departamentos, sus escuelas, hospitales y su cine siguen en pie y son visitados por cientos de turistas que quedan fascinados por este escenario post-apocalíptico. ¿Qué pasó con esta isla? No te pierdas este video sobre la historia de Hashima. ¡Empecemos! Hashima parece un acorazado en medio del océano pacífico, una fortaleza flotante hecha a base de hormigón que resiste el olvido y los embates de las olas que golpean sus defensas. Con apenas 480 metros de largo y 150 de ancho, esta isla llegó en su mejor época a albergar a 6.000 habitantes en 150 edificios. A pesar de su reducido tamaño, contaba con todo lo necesario para la vida. Poseía hospital, escuela, cine, un centro para actividades deportivas y piscinas. El agua y la electricidad provenían de la cercana Nagasaki, distante a apenas 14 kilómetros de ahí. En su época de gloria, alcanzó a ser el lugar más densamente habitado del mundo, con 1.390 habitantes por kilómetro cuadrado promedio. ¿Por qué tanta gente eligió vivir ahí? El éxito de Hashima se debe íntegramente a la explotación de carbón de Mitsubishi. En 1885, la empresa empezó a barajar la posibilidad de extraer carbón de lecho marino para satisfacer las necesidades de Japón, que estaba atravesando su desarrollo industrial. Tras perforar unos túneles en Hashima, descubrieron que esa posibilidad era factible, y en 1890 decidieron comprar la isla para empezar la explotación minera. Se construyeron murallas para protegerla del oleaje y las tormentas, y al poco tiempo los habitantes empezaron a llegar. Las condiciones de trabajo eran duras. Hasta llegaron a haber trabajadores forzados de países como Corea en el periodo en el que los nipones ocuparon la península coreana. La explotación de carbón en sus mejores momentos alcanzó las 410.000 toneladas anuales. Sucesos como el protectorado sobre Corea, la guerra con China y las dos guerras mundiales impactaron fuertemente en la producción de Hashima, que alimentó la maquinaria bélica del Japón. Aunque el trabajo era pesado, al menos los trabajadores tenían en sus departamentos comodidades como electrodomésticos modernos, y el precio de los servicios como la electricidad eran bastante baratos. La necesidad de tener suficiente mano de obra hizo que la innovación estuviera muy presente en la isla. Contó con el edificio de departamentos más alto de Japón en 1917, con 50 metros de altura. Pero entre los años 60 y 70, el petróleo comenzó a dejar de lado al carbón como fuente de energía. Al punto de que el 15 de enero de 1974, Mitsubishi terminó con la explotación de las minas carboníferas. Llevó apenas tres meses para que el último habitante dijera adiós a uno de los hitos que contribuyeron a crear el Japón moderno. En el año 2002, la empresa Mitsubishi donó la isla a la ciudad de Nagasaki. Ya nadie vive en Hashima, aunque atrae a contingentes de turistas que exploran sus calles y edificios. Las huellas de la vida y la actividad que tuvo la isla siguen marcadas, al punto que uno podría llegar a imaginar que en cualquier momento puede aparecer algún trabajador asomándose por las ventanas de departamentos o escuchar las voces de los niños volviendo de la escuela. Un escenario realmente atrapante y que deja reflexionando a cualquiera sobre la fragilidad de las creaciones humanas y cómo la tecnología que crea oportunidades también destruye otras en su avance. Como suelo decirles, un like siempre es bienvenido, así como su suscripción si todavía no lo han hecho. Obviamente, cliqueando la campanita para recibir notificaciones de nuevo contenido. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.